Encontrarme a alguien como tú Con esas sencillas que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Me hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos lleven Caminando de la mano Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me hace soñar Cada vez que me ves me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos lleven Caminando de la mano Caminando de la mano Tú eres mi razón Tú eres mi razón Tú eres mi razón Tú eres mi razón De ser Jesús Te quiero que mi razón T Surprise T Gracias.